La representante de salud de UNICEF dijo que en el aumento del presupuesto destinado a salud pública se deben enfocar los recursos donde se está muriendo la gente, como madres y recién nacidos, en atención primaria y también hay que invertir dinero en atención primaria, según dice, para evitar otras enfermedades. Bien, vamos con otra información. El conjunto femenino de República Dominicana de Vólibol avanzó este sábado a la serie semifinal tras conseguir un agónico triunfo 3-1 en el Campeonato Continental de Vólibol Femenino, donde se disputan dos plazas para el Campeonato Mundial 2022. Las dominicanas dominaron de manera invicta el Grupo B y ahora esperaron para ver cuál sería su rival para la semifinal que será jugada este lunes. El ataque de las dominicanas fue guiado por la zurda Gaila González, quien le pegó fuego a la exigente defensa que presentaron las anfitrionas, que luego fueron unas dignas rivales. Gaila anotó 23 puntos, seguida de Betania de la Cruz con 17 y con 14 tantos, se fueron Gineiris Martínez y Yoncaira Peña. Además, González presentó un servicio saltado con mucha potencia que puso en apuros a la defensa de México, tanto en el segundo parcial como en el cuarto. Las mexicanas Samantha Briccio, Jocelyn Urias y Andrea Rangel se echaron encima todo el peso ofensivo durante el juego. Sin embargo, no pudieron detener a las caribeñas. Rangel fue la mejor con 20 puntos, Briccio aportó 18, muchos de ellos a la hora grande, y Urias se fue con 13 tantos. El primer set fue una dura batalla entre ambos equipos y el marcador sobrepasó el límite de los 25 puntos, ya que México tuvo que anotar 30 puntos para llevarse el primero. El choque llegó a empatar en más de cinco ocasiones luego de que el partido cruzó los 20 puntos. Se pudo observar un duelo ofensivo entre Samantha Briccio por México y Betania de la Cruz por las dominicanas. En el segundo juego, las criollas, luego de iniciar con la pizarra, bien pegada a 9 a 8, consiguieron excelentes remates de Gaila González, John Caira Peña y Betania de la Cruz para ampliar el marcador 14 a 10. Y en el tercero, de nuevo, las dominicanas impusieron su ritmo ofensivo. La coalición de organizaciones socioambientales de la sierra realizó una masiva marcha en rechazo a la construcción de la presa de las placetas en San José de las Matas y a la licencia social y ambiental solicitada por la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEID. Yesenia Cava, en representación de la coalición, expresó la sociedad dominicana ha basado su desarrollo a un alto costo ambiental y que declaran contraproducente que se está ignorando principios fundamentales de sostenibilidad social y ecológica, entre otras razones por la que fue suspendida a inicios del 2012, además de ambos ríos, Bao y Jagua, y sus afluentes están ya represados en Tavera y Bao, con historia de manejo poco conocida, perdón, harto conocidas, mejor dicho, todo lo contrario. Nuestra posición y rechazo sobre la construcción de presas, las placetas, está fundamentada en la poca planificación que ha desarrollado el Estado dominicano con respecto al uso sostenible de sus recursos naturales, que más que manejarlo han sido explotados, degradados y mal usados para sus verdaderos fines, que es la conservación y preservación de la base del recurso agua, que se debe garantizar para las futuras generaciones y el uso sostenido de los suelos con sus diferentes potencialidades, expresó. En este sentido expresó que se debe proteger la cobertura vegetal de la isla, la producción y retención de aguas superficiales y subterráneas que se acumulan durante años en la cordillera central. Expresó que de hacerse en la presa, los cauces de los ríos Bao y arroyos y cañadas en ruta bajo de la obra solo tendrán agua en tiempos de lluvia por agua de escorrentía que evaporará a los pocos días de sequía. El padre Rogelio Cruz, previo a dar bendición, expresó, exploró la situación mundial del agua, por lo que es contraproducente que un grupo de... Además criticó que pretendan hacer la obra sin consultar a la comunidad, por lo que la rechazan. Bien, vamos entonces a decirles también que aeronaves militares estadounidenses llevan comida, lonas y otros materiales al sur de Haití, conforme el esfuerzo internacional de ayuda pasa a centrarse en ayudar a la gente en zonas afectadas por el reciente sismo de cara a la temporada de huracanes. Varias aeronaves de Estados Unidos salieron el sábado de la capital, Puerto Príncipe, y llegaron a la península sur, una región montañosa y en su mayoría rural, donde se situó el epicentro del sismo del 14 de agosto. En Jeremy, la gente saludaba y vitoreaba mientras una unidad de infantes de marina de Carolina del Norte bajaba en una nave Osprey con un rotor llena de palas de arroz, lonas y otros suministros. Sin embargo, la mayoría del material no estaba destinado a Jeremy. Se distribuiría en remotas poblaciones de montaña, donde los aludes de tierra destruyeron hogares y pequeños terrenos de muchos agricultores de subsistencia en la zona. Dijo Patrick Tine, de IT Bible Mission, uno de los muchos grupos que coordina la entrega de ayuda. Perdieron sus huertos, perdieron sus animales, dice Tine, cuando se tomaba un descanso de descargar cajas de arroz. Las montañas se vinieron abajo y lo perdieron todo, dice al describir la situación. A petición del gobierno haitiano, el objetivo actual del programa de ayuda estadounidense de 32 millones de dólares es llevar tan rápido como sea posible a esas personas, explicó Tim Callahan, líder del equipo de respuesta a desastres de la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional. A petición del gobierno haitiano, el objetivo actual del programa de ayuda estadounidense de 32 millones de dólares es llevar tan rápido como sea posible a esas personas. Panamá envía ayuda a Haití y se pone a disposición como un puente humanitario. En los primeros días, tras el sismo de magnitud 7.2 que mató a más de 2.200 personas y dañó y desmayó a más de 100.000 casas, la prioridad eran las operaciones de búsqueda y rescate. Estas labores se vieron complicadas con los aguaceros de la tormenta tropical Grace y los daños del terremoto a puentes y carreteras en una zona que ya antes tenía pobres infraestructuras. Además, la amenaza de pandillas en un país aún conmocionado por el asesinato del 7 de julio está presente. Jovenel Moïse, presidente asesinado también. Bueno, junto a esto también aumentaron las dificultades para distribuir ayuda. Como resultado, muchos haitianos se mostraban cada vez más impacientes con los esfuerzos de ayuda, intentando llevar todo el material que podían, lo más rápido que puedan, a la zona más afectada. Europa prepara gran ayuda para Haití. Si haces eso, el nivel de frustración baja, dijo Callahan, entre el ruido de los helicópteros en el aeropuerto de Puerto Príncipe, donde tropas estadounidenses y trabajadores civiles cargaban naves con paletas a pleno sol. Bien, vamos a hacer otra pausa. Volvemos en unos instantes. Gracias. 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 Gracias.